de la ciudad de Villacanales. Continuamos en el departamento de Guatemala, pero ahora en el municipio de Villacanales, porque Henry Quevedo, de la Policía Municipal de Tránsito de aquel lugar, nos tiene el informe completo acerca de un recorrido que realizaron por sectores vulnerables. Henry, la escuchamos. En esta tarde de domingo, autoridades de la Municipalidad de Villanueva y de la Policía Municipal de Tránsito, delegados de la Comred, están evaluando diferentes puntos del municipio de Villanueva para verificar de que no haya ningún tipo de daño ni riesgo para ninguno de los vecinos que se encuentran en áreas vulnerables. En estos momentos nos encontramos en el sector de Regalito de Dios, zona 8, Ciudad Peronia, donde tenemos conocimiento de que hay un punto muy vulnerable debido a las constantes lluvias que ha provocado la tormenta tropical que está atravesando el territorio nacional. Por lo tanto, las autoridades de la Municipalidad de Villanueva se han dado a la tarea de monitorear cada uno de los sectores de riesgo que ocupan el área del municipio de Villanueva. Entre otros puntos que se tomarán en cuenta para verificar esta tarde, tenemos puntos como el Puente de la Unión en Peronia, asimismo como la zona 0 en Santa Isabel 2, donde hace unos años hubo una tragedia de deslave, sectores como Marianita, Vía de Guadalupe, Venecia, San José, Ciudad del Sol, entre otras, son los puntos que los elementos de la Comred de la Municipalidad de Villanueva, Policía Municipal y Policía Municipal de Tránsito estarán verificando en esta tarde. También se tiene el control sobre el río Platanitos en Bárcenas, el río Platanitos en Ciudad del Sol y el río Vialobos en el kilómetro 14, como también en el sector del Boulevard El Frutal. Así que esta es la información que les tenemos a esta hora de la tarde, donde la Municipalidad de Villanueva, con su equipo de trabajo por parte de la Policía Municipal y la Policía Municipal de Tránsito, estarán monitoreando las zonas de riesgo que están en los diferentes puntos del municipio de Villanueva para poder verificar que las personas se encuentren a salvo y este monitoreo se mantendrá durante las próximas horas hasta que la tormenta deje de ser un riesgo en todo el territorio nacional. Recuerde que en la Municipalidad de Villanueva somos gente de trabajo. Gracias Henry por el completo resumen que nos brinda y es de destacar que si usted sabe que su vivienda está ubicada en un sector vulnerable, revise constantemente los alrededores. Si se siente en peligro, no dude en llamar a la Conred al 119 o a los cuerpos de socorro.